Arránquese compa, Heriberto Rosales, Heriberto Rosales, Pinky Figueroa, arránquese viejo, vamos con Starley, vamos con Raúl, Alexander Escolante, arranquese viejo, va Gustavo, Gustavo Duarte, Beto Vega, arranquese viejo, bueno ahí estamos seguimos, vamos con Héctor Ricange, Virgilio Esquivel, vamos con Virgilio, Virgilio Esquivel, vamos con Melvin Vega, vamos con Chete Pineda, vamos con Joceno, lleva premio compa, bueno compa, lleva premio también a nuestro buen amigo, bueno, 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 vamos con Marvin Saldana, número 16, Marvin Saldana, vamos 17, Maynor Durán, con el número 17, vamos con el número 18, César Barrientos, vamos con el número 20, Fernando Barrientos, el número 18, así viene y se sale, esta es la visión, esta es la visión, sale el tiempo, se lo llevó señores, vamos a hacer una pausa por ahí, vamos a ver, Bueno señores, esto es la carrera de cintas acá en Aguachopá Celebrando sus fiestas patronales Ahí está uno que ganó Ahí va por su premio Ahí le entregan su premio Ahí viene el otro corriendo y No agarró nada O si agarró uno Bueno, lleva premio señores, lleva premio Así está el ambiente ahorita amigos Así está el ambiente acá Celebrando sus fiestas patronales Hoy inauguración de la fiesta Perdón, de la feria ganadera Ahí lleva su premio Minor Minor Durange Eso Nada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?